Sonríe que Jesús le ama, amén, amén, amén El tema de esta mañana, Santo del Señor Se titula El poder de la comunicación El tema De esta mañana se titula Amadísimos discípulos El poder de la comunicación Entre las cosas que más hacemos Mientras duremos sobre este planeta tierra Hay tres cosas que más se hacen Mientras vivimos, cuáles son, dígame una Dígame lo fuerte, dormir, la otra Comer y la tercera Comunicarnos Desde que nos estamos levantando Nos estamos comunicando con alguien Nos estamos comunicando con alguien Es más, Santo del Señor Déjame decirte El 70% de las cosas Que obtenemos en la vida Vienen a través de la comunicación Uno de los negocios Que genera más dinero En este segundo Es lo que se llama la propaganda El advertising Y tiene un nombre que encierra todo eso Se llama los medios de comunicación Fíjese de dónde viene la palabra De comunicarse Cuando tú vas A una tienda En esa tienda hay cámaras escondidas Que marcan la reacción Del comprador frente al artículo Son cámaras que están escondidas Que tú no las ves Y los psicólogos y los psiquiatras Hacen esos estudios Para ver Qué impresión te causa el artículo Cuando entras Están dispuestos En cierta forma Para atraer tu atención Ven la grabación De esa cámara Y de ahí ellos saben Si la comunicación Está llegando al comprador Ahora dime tú ¿Por qué Los programas De los niños de muñequitos Se pasan más Por las horas de la tarde Y por las horas de la mañana Los días de semana Ellos quieren atraer La atención de los niños Porque cuando Se repite Lo mismo En forma seriada O sea Cuando tú te expones Y yo me expongo Constantemente A ver y oír lo mismo Termino comprando Lo que me están vendiendo No por lo que Lo necesite Y quiero hacer Un espacio aquí Les voy a dar Un consejo Para que resuelvan El problema De las tarjetas De crédito Después que yo diga esto Ustedes ya no van a tener Más problema Con las tarjetas De crédito Cuando usted vaya A comprar algo Y esté frente A ese algo Antes de comprarlo Para no llenar Su tarjeta De crédito Hágase Una pregunta Una simple pregunta Le va a resolver El problema Cuando usted Frente a ese televisor Que va a comprar O a esos muebles O que se yo Usted se hace esta pregunta Eso lo voy a comprar Porque lo quiero O porque lo necesito Y la mayoría De las veces Va a llegar A la conclusión Que lo va a comprar Porque lo quiere No porque lo necesita Visita un hogar Donde tienen televisores Por todos lados Usted camina para atrás Y se da la cabeza Con un televisor Que está colgando Televisores por todos lados Y yo le digo Pero venga acá Mi hermano Usted está vendiendo Televisores El éxito De un producto No consiste En su calidad Consiste en la propaganda Que se le haga A ese producto Hablaba con Alguien Que trabaja En los medios De comunicación Y me decía Carlos Nuestro trabajo Escucha esto Nuestro trabajo Es hacer parecer La mentira Como una verdad ¿Y qué gran verdad Es eso? Vienen gentes Aquí al frente Muchas veces Que presentan La mentira En una forma Tan motivada En una forma Tan colorida Que parece que es verdad Y vienen otros A presentar Una verdad En una forma Ña, 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 ña Que parece Una mentira Para un discípulo Que es un líder Un servidor En potencia Que se está preparando Para mañana Poder servirle Mejor al Señor Tiene que aprender La habilidad Tiene que convertirse En un experto En comunicación Comunicarse Con los demás Estos temas Son continuados Llevan un orden Ayer decíamos Que no podemos Vivir sin la gente Mi hermano La vida es acerca De la gente La gente es importante No hay cosa Más importante Bajo el sol Que la gente Y tenemos que aprender A querer Amar A respetar Mi hermano Cada vez que nos levantamos Nos enfrentamos A espejos Espejos son Cada hijo de Dios Que tú encuentras En el camino ¿Por qué le llamamos Espejo? Porque ahí ves Lo que tú quieres ser O lo que no quieres ser Todos nosotros Somos espejos Que reflejamos Algo Que le va a gustar A alguien O algo Que alguien Que algo Lo va a rechazar Si tú ves Una persona De carácter Una persona Comprometida Respetuosa Ese espejo Tú quieres ser Como ese espejo Cuando nos comunicamos Y hay muchas maneras De comunicarse Siendo la más poderosa La forma que usó Jesús La palabra Cuando nos comunicamos Amadísimos discípulos Escucha esto Esto es una escuela Esto no es una predicación Esto es una escuela Esto es una clase Y a la escuela Venimos a aprender A prepararnos A formarnos Porque hay un montón De servidores Que no saben Lo que están haciendo Porque nunca se tomaron El tiempo Para formarse Es que el Señor Me va a ayudar Conozco un predicador Que siempre me dice El Señor Me va a poner palabras Si mi hijo El Señor Te va a ayudar La primera vez Pero después El Espíritu Santo Te va a decir Pero que es lo tuyo No podemos venir A improvisar a la gente Eso es ofender a Dios Ofender a la gente Usted tiene que prepararse Cuando yo me voy de aquí Yo no me voy a descansar Yo me voy a leer Y nos levantamos A las 5 de la mañana Y venimos en el avión Estamos leyendo Cuando usted se comunica Y esto vale 8.6 millones Cuando tú te comunicas Siervo de Dios Persigues dos cosas Esto me ha costado Tanto tiempo Y tanto dinero Y a usted Se lo estoy dando En un minuto Es injusto Decíamos Que cuando usted Se comunica Con la gente Porque la comunicación Se compone De dos formas El que da El que da el mensaje Y el que recibe El mensaje El mensajero Y el que recibe Ese mensaje Entonces Cuando tú te comunicas Persigue Buscas Dos cosas Que los que te escuchan Crean en ti Primero Que a la gente Que tú le hablas Crean en ti Eso es lo que persigues Cuando tú te estás comunicando La gente no sigue A líderes Que no creen en ellos La gente sigue Aquellos En quien la gente cree Tú eres un líder Tú eres un maestro Tú eres un caudillo Tú tienes poder Tú tienes autoridad Segundo Cuando tú te comunicas No solamente Quieres Que los demás Crean lo que dicen Sino que Te obedezcan En lo que tú dices Que hagan Lo que tú dices Que te sigan La gente sigue A líderes A servidores Que saben Comunicar Lo que quieren Déjame repetirlo La gente Solamente Sigue A líderes Y dan Cualquier cosa Y siguen La mía Extra Como se dice Y ponen Su sacrificio Su tiempo Y su dinero Por aquellos Que saben Exponer En un lenguaje Sencillo Y claro Sin buscar Muchas palabras Ahí raras Lo que queremos Vamos a repetir Porque esto es Demasiado Importante El 70% De las cosas Que vamos a obtener En la vida Vienen a través Del canal De la Comunicación Cuando nosotros Nos comunicamos Perseguimos Dos cosas Hacer que los demás Crean en lo que Estoy diciendo Y en mi persona Y que hagan Lo que yo digo Esto es serio Mis hermanos Si yo digo algo Y estuve equivocado Y usted no me corrige La formación Que usted va a dar Allá afuera De lo que me escuchó A mí Va a ser también Equivocada La comunicación Envuelve Una faceta De formas Nos comunicamos En la forma De vestir Nos comunicamos En la forma De sentarnos Nos comunicamos Con nuestras manos Nos comunicamos Con nuestras facciones Nos comunicamos Con nuestro tono De voz Nos comunicamos Con nuestros rechazos Disgustos Aceptaciones La gente La gente quiere Servidores La iglesia Necesita Líderes Que presenten El mensaje De Dios En una forma Le digo De ver De ver A un sacerdote Como de 84 Años Enseñándole A los Seminaristas A los que Estaban en camino Para sacerdocio ¿Cómo leer La palabra De Dios ¿Cómo tener Un buen tono? ¿Cómo usar Las manos? Cuando salimos Del seminario Ya dentro Del auto Le pregunto A Monseñor Monseñor ¿Qué era Lo que Hacía El padre Con esos Seminaristas Y me decía Enseñarles A comunicar La palabra De Dios En una forma Más efectiva Los Seminaristas Ahora Estamos Diciendo Lo que Queremos Decir Vivimos Porque Para que La gente Te crea Lo que Estás Transmitiendo Tú tienes Que vivir En ese Momento La realidad De lo que Estás Diciendo ¿Por qué Impresionaba La comunicación De Jesús? Oh Antes Lo leía Yo Como un Filósofo Un maestro Pero cuando Yo vine A los Pies Del Señor Ese Concepto Cambió Y hay Dos Aspectos Que a mí Me gusta Hacer Resaltar En la Comunicación De Jesús Que era Lo que Hacía Poderosa La comunicación De Jesús Que vivía Lo que Decía Y no Solamente Lo vivía Sino Que lo Transmitía En el Momento La palabra Dice A esto Yo les Hablo En parábolas Pero a ustedes Yo les explico En privado Lo que Quiero Decir Esa es Una Comunicación Completa Cuando tú Te comunicas Hay varios Aspectos Que necesitamos Para que Sea efectiva Nuestra Comunicación ¿Por qué Hay problemas En el Matrimonio? No hay Una Comunicación Buena ¿Por qué Hay problemas En los Trabajos? No hay Una Comunicación Efectiva ¿Por qué Hay problemas En las Relaciones Sociales? No hay Una Comunicación Buena Porque Hay problemas En las Comunidades En los Ministerios Porque Hay problemas En los Grupos No hay Formación En la Comunicación Y la Comunicación Es Poderosa Es Poderosa Tú quieres Que la Gente Te Siga ¿Quieres Que la Gente Te Siga Porque Tú 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 Eres El Instrumento Que Dios Ha Escogido Para Que Tú Lleves Almas A Los Pies De Jesús Cuando Estés Cansado Y Tengas El Compromiso De La Palabra Yo Te Digo No Hay Trabajo Sobre La Tierra Más Lindo Más Precioso Que Predicar La Santa Palabra De Dios El Señor Y yo Tenemos Problemas Porque el Señor Es un Problema Siento Decirte Un Director Espiritual Que Yo Tenía Ahí En República Dominicana Mientras Estaba En República Dominicana Haciendo Estudios Me Decía Carlos Uno De Estos Días Te Vas A Meter En Problema Con El Señor Porque Tú Lo Cuestionas Mucho Yo Le Digo Padre Pero Venga Acá Para Mi El Señor Para Mi Dios Es Como Un Amigo Como José A Quien Me A Cerco Cuando Estoy Contra La Pared O Me Siento Contento A Quien Muchas Veces Tengo Que Decirle Hey Porque Algunas Veces Tienes Que Gritarle Al Señor Se Hace Loco A Veces Estaba Diciendo El Señor Señor Ven Acá Tú No Haces Sentido Señor Tú No Haces Sentido Señor Me Dice ¿Por Que Tú Me Dices Eso Señor ¿Por Que Me Pusiste A Dar Tanta Vuelta Estudiar Esto Y Lo Otro Si Me Querías Predicando Tu Palabra Imagínate Si Viera Comenzar Entonces Me Dice Carlos Todavía No He Terminado Contigo Mi Hermano El Matiz El Color El Sabor Sabor Ingredientes Escucha Esto Matiz Color Y Sabor Son Ingredientes Imanes Que Atraen A La Gente Porque Tu Comunicación Hace Dos Cosas O Atrae Gente O Rechaza Saca Retira La Gente La Comunicación Hace Dos Cosas O Atraes A La Gente O Le Mete Miedo A La Gente Pero Tú Y Yo Sabemos Que Nuestro Negocio Es Atraer A La Gente Porque En aquel Día Cuando Allá Se Pase Lista Y El Libro Se Abra Y Mencionen Tu Nombre Y Asegúrate Asegúrate Que El Señor Te Va Hacer Una Pregunta ¿Qué Hiciste Con el Rebaño Que te Puse Al Frente En el Disipulado Yo Digo Algo Siempre Estás A Tiempo De Retirarte En El Servicio Al Señor No Puede No Debe Haber Mediocridad Dios No Puede Usar Un Ejército De Servidores Mediocres No Puede Porque Va a Venir El Tiempo De Cruz Y Es Duro Te Va a Dejar Sin Aire Te Va A Frisar Es Un Proceso Que Tenemos Que Pasar Aquellos Que Nos Hemos Enlistado En El Servicio Al Señor Es Un Proceso Le Tenemos Miedo A La Cruz Pero La Comunicación También Tiene Que Presentar Esa Verdad Jesús Es Cruz Es Cruz No Podemos Meterle Miedo A La Gente ¿Sabes Por qué No Podemos Tener Miedo Porque El Señor Nos Equipó Ayer Nos Está Equipando Ahora Y Caminará Contigo Hasta El Último Momento Que Tú Enfrentes La Batalla ¿Cuál Es El Trabajo Principal Del Cristiano ¿Para Qué Estamos Aquí? ¿Para Qué Queremos Formarnos? ¿Por qué No Él Ayer Hablaba De La Expansión ¿Para Qué? Un Solo Propósito Y no Podemos Darle Vuelta Ni Confundirlo Hay Un Solo Trabajo Una Sola Asignación Hay Un Solo Propósito Y Es Ganar Almas Ganar Almas Ganar Almas No Podemos Hacer El Trabajo Que El Señor Nos Ha Encomendado Si No Sabemos Comunicar En Una Forma Efectiva Y Poderosa El Mensaje Del Señor Decíamos Anteriormente Que Hablamos De Muchas Maneras Cuando Usted Está Sentado Y ve Que Una Persona Se Le Acerca Y Esa Persona Cojea Cojear Es Hacer Esto Míreme 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 Estoy Dando Un Mensaje La Secretaria Se ha acostumbrado A fingir una sonrisa que no siente Perdón con las secretarias Hay cuatro músculos en su cara Que participan en la sonrisa Cuatro músculos que participan directamente quiero decir Cuando la persona finge una sonrisa No está participando esos cuatro músculos normales Porque usted ve para que ellos funcionen La sonrisa tiene que ser vivida Tiene que ser vivida Pero cuando la sonrisa es fingida Con el tiempo tú vas a ver la diferencia De la persona que te sonríe porque realmente lo siente O porque es una rutina Oh como tú te sientes, oh bien Que el Señor te bendiga Usted sabe cuántas personas dicen Que el Señor te bendiga Y no tienen la menor idea de lo que están diciendo Porque si usted Escucha esto Escucha esto servidor, discípulo Sembrador como tú te llames Porque si tú Escucha esto Si tú le dices a alguien Si tú realmente Estás viviendo esa realidad Cuando tú le dices a una persona Que el Señor te bendiga Tú sabes lo que quiere decir Es abrir las puertas de los cielos Y que el reino de los cielos Baje sobre esa persona En ese momento Es más Deja Ponerte lo más práctico Porque esto si lo necesitas escuchar ¿Sabes por qué muchos de los que pasan A que se les imponga mano Para que se sanen No se sanan Porque los que están imponiendo mano No sienten lo que están diciendo O que el Señor te bendiga Que te sane Pasa el otro Yo te bendiga Pasa el otro Estamos en problema hermano Estamos en problema Cuando yo hice estos talleres Tenía 15 años De llamarme servidor Servidor Y en el segundo taller Después de escuchar Le hice así a esos 15 años Mírame, mírame, mírame Me senté por un año Aquí entre nosotros Me dio vergüenza Llamarme servidor Y no sabía Ni a dónde estaba parado ¿Sabe lo que servidor significa? Modelo Consejero Ejemplo 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 Maestro Ungido Sembrador El que tiene la respuesta Caudillo Líder No me extrañaría Que por lo menos Después de esta tarde 50 de ustedes Hagan lo mismo Que yo hice Pero como no es tiempo No te sientes como yo Sigue adelante Estamos hablando Estamos hablando De un arma poderosa Que puede matar O puede dar vida Cuando yo era un niño Mami me sentaba En sus piernas Y en una Silla mecedora Moviéndose así Mamá me sobaba El cabello Y me decía Hijito Cuando tú seas Grande Tú vas a ser Un hombre de bien Tú vas a ser Esto Vas a ser Lo otro Y mami me lo repetía Una y otra vez Decenas de veces Y sabes que Que yo me lo creí Cuando mami me hablaba Me veía Hacia los ojos A la cara Porque la comunicación Efectiva Implica Requiere Se participa De ver a los demás De cuando en cuando Cuando tú le estás hablando No es que tú Vas a estar pegado A la gente así Porque hay predicadores Que le hablan a la gente Y se le pegan así No ¿Sabe cuál es el problema En los matrimonios? No hay comunicación Efectiva Según el El lenguaje Del matrimonio La comunicación Es el segundo pilar Más importante Del matrimonio Es más La causa segunda ¿Por qué los matrimonios Se divorcian? Se separan Es por la falta De comunicación Mire la comunicación Que se usa en el hogar Él está viendo El juego de pelota Tomando Ya usted sabe Con la otra mano Ella le está hablando Mira Antonio Sí Antonio Sí 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 Desde este momento En adelante Cuando usted le hable A alguien Y ese alguien Quiere respetarle A usted Y le valora Tiene que parar Lo que está haciendo Y verla A los ojos De cuando en cuando Ya metí en problema A los hombres Cuando usted Le está hablando A una persona Y esa persona Está viendo Para otros lados O está leyendo Un libro O está viendo Televisión El mensaje Que recibe El recibidor Quiere decir Yo no le intereso Yo no le importo Yo no valgo nada La comunicación Es el matiz El sabor Es el color Con que se logra Lo que tú quieres Hijo santo Y no solamente Es importante Lo que se dice Tiene un tremendo poder Como tú lo dices Los mundanos Me invitan a menudo A dar este tema De la comunicación efectiva Y me pagan muy bien Muy bien Ahora yo me aprovecho Y de cuando en cuando Les meto la comunicación De Jesús Por eso Ayer Hablábamos De la oración Porque para aprender A comunicarte Con los demás Primero tienes Que convertirte En un experto En comunicación Con el Señor Con el Señor Por eso hablábamos De los diferentes Tipos O formas De oración Hay gente Que no sabe Comunicarse Con el Señor No sabe Por eso No recibe Bendición Y los que venimos Aquí al frente No educamos A la gente En eso Te voy a dar Un consejo Que a un paquete De gente Le ha resultado Y también a mí La razón Por la cual Mucha gente Oran Y oran Y oran Y oran Solo falta música Orando Orando Pero no recibiendo Pero no recibiendo Mi hermano Si su oración No es incontestada La mayoría De veces Se debe A que usted No es claro Con el de ahí arriba Así como usted Lo oye Me dice un gerente De una compañía Carlos te noto Un poco preocupado Y yo le dije Tenía tres compromisos A la vez Y tenía que viajar Y tenía esto Y lo otro Porque a veces Caigo en el error De no saber decir Que no Y porque Y porque es él Y porque el padre Ajá Si padre Si, 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 si Solo falta la música Si, 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 si Me dice Tenía otro preocupado Si le digo Estoy en problema Tengo tres compromisos Que dije que si Y no me fijé Que esto y lo otro Y Pero sobre todo Tengo un tema que dar Y he estado hablando Con el Señor Y no me da El título del tema Y en este tema Quiero hablar un poco Era para la familia Quiero hablar un poquito De todo Me dice El hombre de negocio Mira Carlos Yo no sé De esas cosas De lo que tú haces Pero Cuando alguien Uno de mis empleados Viene donde mí A pedirme un favor Y no se atreve A decirme directamente Mire mister fulano Necesito esto Y me andan por Con rodeo Por los lados Y yo le digo Bueno Mira fulano Yo no tengo mucho tiempo Pon las cartas Sobre la mesa Y me dice El Espíritu Santo Ahí tienes El título del tema Y el título Era para la familia Y no hayamos que ponerle Era un tema Y quería tocar Un poquito de todo Entonces El Señor me dijo Ponle El matrimonio Sobre la mesa El problema ¿Por qué? Nuestras oraciones Muchas veces No son contestadas Es porque a Dios Escucha esto Si no me estás viendo No me estás escuchando Mi hermano Y esto no te lo puedes perder Porque de allí en adelante Tu oración Va a ser jugosa Va a ser contestada Vas a ser bendecido Yo no quiero Que seas bendecido Es el Señor también Que quiere que seas Bendecido Señor no te quiere Endeudado todo el tiempo Señor no te quiere Enfermo todo el tiempo Al Señor le gusta Un lenguaje claro Te lo voy a traducir Así como hablamos Allá en Puebla Lo que te quiero decir Tira lo que tienes adentro O sea Cuando vienes al Señor Dile el color Dile el tamaño Dile la cantidad Así mismo Dile el color El tamaño La cantidad Para que Como lo vas a hacer Preséntale el plan Así le gusta Al Señor Trabajar Porque nuestro Señor Es un Señor De agenda Es un Señor De programa Dile al Señor Claro Lo que necesitas Lo que necesitas Para que lo necesitas Como lo vas a usar A quienes vas a envolver Y persevera En la comunicación Hay muchas formas De expresar Lo que queremos Hay muchas formas Y hay muchos aspectos Y rasgos Que llenan el cuerpo De la comunicación El primero es Cuando te comuniques Sé sencillo Usa la sencillez Sé claro Segundo Échale un vistazo A la clase de gente Con que te estás Metiendo Mira a la gente Que te esté escuchando Mira sus reacciones Son importantes Sus críticas Porque muchas veces La gente Tiene la razón Fija la clase El grupo de gente Aprende a conocer Sus necesidades A la gente No le interesa Otra cosa más Que sus propios Problemas Por eso la gente Venía donde Jesús Porque tocaba El centro De sus necesidades Ellos se sentían Complacidos Llenos Tocados Por eso el sembrador Se está expandiendo A todo el continente Porque ha entendido La necesidad Y no solamente La ha entendido Sino que está Llenando la necesidad La gente Se sienta A escuchar Aquellos Que entienden Sus necesidades La gente Se sienta A escuchar Aquellos Que respetan Su situación Y ponen Interés Señor Son Las dos Tres de la mañana Estas gentes Han estado Desde temprano Son de Aldeas lejanas Y muchos De ellos Vienen con Su mujer Y sus hijos Y tienen hambre Señor Tienen hambre El tiempo El sacrificio El hambre No era un obstáculo Porque escuchaban A Jesús Jesús conocía Escucha esto Conocía sus necesidades No solo las conocía Las entendía Se hacía Partícipe pues Partícipe De esas necesidades Siéntate Comparte La realidad Ese es el Imán Más poderoso El corazón De la comunicación Es confundirte Ahí Jesús Se confundía Jesús se reunía Con quienes Otros no se reunían Jesús Se tomó Tiempo Para pararse Y cambiar Y cambiar Su plan De ese día Porque se conmovió Al ver la viuda Que venía llorando Jesús era Tenía una agenda Profética Tenía un horario Demasiado Ocupado Donde cada segundo Era trascendental Pero esa mañana Jesús cambió Su plan Cambió su agenda ¿Qué le hizo? Cambiar la agenda Y el plan A Jesús En esa mañana El llanto De una viuda Jesús se paró Y en un segundo Tomó una radiografía De la necesidad De aquella mujer ¿Y cuál fue La respuesta De Jesús? Identificarse Identificarse La palabra No lo dice Pero yo te aseguro Que Jesús Lloró con ella Cuando le dijo No llores mujer No llores No llores Quiere decir No te preocupes No tengas miedo Más de 200 veces Ahí la palabra No tengas miedo ¿Sabe lo que quiere decir? No llores No te preocupes No tengas miedo Yo estoy en control De tu situación Esa es una comunicación Poderosa y efectiva La gente Ama Y quiere a los líderes Que puedan Identificarse Con su dolor Y su situación Hacen cualquier cosa Van a cualquier lugar Disponen su dinero Su tiempo Su sacrificio Lo sacrifican Todo Por un líder Que sabe Identificarse Con su necesidad Comunicación Comunicación Muchas veces No llega Y se pierde En el vacío Porque no vivimos Lo que venimos A predicar Y eso ha retirado A mucha gente De la iglesia Mucha gente Con palabras Bonitas Filosóficamente Y psicológicamente Bien preparadas Que impactan La mente De la gente Espero no Toque el corazón Cuando te comuniques Asegura Asegúrate Varón y Hembra De Dios Que cumpla Lo que estás Prometiendo En esa Comunicación Oh mi hermano El arma De Jesús Señor usó Dos armas Que impactaron Y seguirán Impactando El mundo En todos Sus continentes El amor Y la palabra Dice Y él envió Su palabra Y todos Fueron sanados Su palabra Fue tan poderosa Escucha lo que dice Proverbios 22 Proverbios 4 Atiende a mis palabras Hijo mío Préstales atención Jamás las pierda De vista De la comunicación El Señor usó La palabra Como medio Poderoso Para Identificarse Con la gente Jamás Las pierdo De vista Grábalas En tu mente Ellas dan Vida Vida Cuando la palabra Habla de vida En contexto Bíblico Se refiere A esperanza Fe Solución Ayuda De lo alto Grábalas En tu mente Porque ellas Dan vida Y dan Salud Salud De que salud Está hablando La palabra Ahí No solamente De tu cuerpo Está hablando De la salud De tu alma De tu mente De tus emociones De tus sentimientos Tienes un poder Tienes un poder En tus manos Un poder Que va a traer A las masas A conocer A nuestro Señor Y que lindo Va a ser Aquel día Servidor Mírame Que lindo Va a ser Cuando allá Se pase Lista Y el Señor Te diga Juan José María Hilaria Bienvenido El grupo Que está allá Goza De la vida Eterna Porque fueron Los que tú Evangelizaste Aleluya La comunicación Efectiva Es cuando tú Haces bien El trabajo Ya sea Grabando Ya sea Moviendo La cámara Las sillas En la imprenta Mandando La propaganda Eso es Formas De comunicación Asegúrate Que no Trabajes Por otra Cosa Que no sea Servirle A los demás Porque viene El día Cuando se Habla El libro Y tu Alardón Venga Y el Señor Te diga En lo poco Me serviste En lo mucho Te pondré Venir Fiel a gozar De las mansiones Celestiales De mi Padre Estoy leyendo La palabra Aquí está Tu llave Aquí está Tu corona Mira La mansión Que está Ya es El número 34 Es la tuya Es de tres pisos No hay Descondicionado Porque el Señor Es el viento El Señor Es calidad Aleluya No tienes Que pagarla Porque yo La pagué Con mi sangre Ponte de pie Ministerio de música No se No se Vayan a caer Los del Ministerio De música No corran Por favor No corran Por favor Quiero ver Un rostro Alegre En cada uno De ustedes En este momento Servidor Tiene que ser Un servidor Alegre Si tú tienes Al Señor En tu corazón Y tú le sirves A Él Tu vida Tiene que ser Alegre No te olvides Que esta No es nuestra Morada Esta no es Nuestra residencia Somos turistas Estamos de paso Nuestra residencia Está allá arriba Ahí arriba La palabra dice Yo me voy Pero volveré Otra vez Porque donde Yo estoy Hay muchos Moradas Me voy pues A preparar Una para ti Para que donde Yo esté Voy pues Voy pues Gracias.